¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! En el caso de la ciudad, y es por el bien de脱身. Para la medida de la sala, el asesorista de耿郡先 y el duro para la casa de la sala 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 de la sala. 15 minutos después, una persona se muera en este sala. ¿Ahora es el duro? ¿Ahora es el duro? ¿Ahora es el duro? ¿Ahora es el duro? 耕俊知道 la tirando de tu decisión en este momento de un buen caso por ello le quito el que se ha dado el que se ha dado para poder el que se ha dado de nuestra vida 耕俊決定 para que el que se ha dado el que se ha dado el tema de la que se ha dado de que se ha dado como un libro si te ha dado el que se la metió que se haya dado que se lo ha dado en cual le contó ¿Qué es lo que se llama? 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 por lo que no se han hecho. ¿Dónde está? 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 En el caso de la ciudad de la ciudad, Se ha seleccionado el lugar de la ciudad de la ciudad de Hulman. Por lo que se hace el lugar de la ciudad, es donde se puede dar más peligro de la ciudad. También se puede dar más de peso. Por lo que los venezolanos, aquí se puede darme a suerte, y se puede darme de las personas. Por lo que se puede darme en un lugar de la ciudad. También, porque se puede darme de este lugar de la ciudad, no hay que tener dinero, no hay que encontrar el Estado. Así queают posiblemente tenga una seguridad por la habitación del co-commerce. Alarajo del co-commerce es el co-estar del co-njín. El co-njín el co-njín han presentado al co-njín del co-njín. 考虑到犯罪嫌疑人 高度的警惕性 在离约定的交易时间 还有整整八个小时的时候 第一批侦察员就突发了 他们将先于耿郡 到达交易地点 探明地形周围的情况 以便在犯罪嫌疑人 拒捕逃跑时 实施抓住 包围圈已经形成 武警侦察员们摩拳擦掌 只待收网时刻的到来 按照计划 为了避免毒犯怀疑 侦察员实施抓捕时 阿叔和耿郡 是要一起被捕的 然后当时我是不参与抓捕的 因为当时 我是跟他们见面以后 我先稳住他们 就是跟他们说 过来了 先跟他们拿把家厂 先稳住他们 在那个位置稳住他们 然后正常员赶紧上来 把他们抓住 然后同时连我也一起抓 一场抓捕 蓄势待发 可偏偏在这时 意外再次发生 当时我就感觉 张某胡某 已经是相当警惕了 感觉周围的环境 很不利了 从言语当中 有意要放弃 这次交易 虽然按照计划 邓郡也是此次行动的抓捕对象 但是现场的突发情况 使得他也不得不参与了抓捕 虽然乌境官兵部署周密 但长期从事毒品贩运的张某和胡某 也有着敏锐的嗅觉 耿郡突然转身 往回走这个动作 让他们产生了怀疑 他们警觉地感到 此时气氛的异常 我们这次破碍时机 最最好的时机 有可能会流产 因为当时我的位置 离胡某最近 事发突然 耿郡果断地参与了抓捕 两名毒贩在逃出两三百里远后 便被武警官兵抓过 警官兵抓捕 从他们的麻袋中 武警官兵搜出了 用方便面口袋尾装的 高纯度毒品海洛因 共计2.5公斤 等待毒贩的将是法律的严惩 无论狐狸多么警觉 他们最终还是逃不出猎人 住下的天魔地魔 对于武警宝山殿坊之队的官兵们来说 这一次胜利 这是无数次禁毒行动中的一次普通胜利 接下来 他们还将以高昂的斗志 继续战斗在金三角的禁毒最前线 在中国哈萨克斯坦的边境线上 有一个像后鸟一样 随着季节变换而迁徙的小小哨所 当出动的第一场群飘落 后鸟少所也开始了又一次的迁徙 在迁徙之前 少所的官兵安全执行向克服的阵 回撤路上 他们还将经历些什么 军事记事记者走边防 跟随边防官兵一起 踏上这条欢迎在群山之中的迁徙之路 军事记者紧急勃托 殷尽现场的奉劳奉奉